abogado de Marcelo Teto Medina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Nacho, bueno, nos saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo y en este día tan agitado. ¿Cómo es la situación de Teto Medina? Bueno, te cuento, Nacho. A ver, él en el día de hoy, temprano en la mañana, tuvo un allanamiento producto de que fue solicitado aparentemente por un fiscal de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Berazategui, y ese allanamiento lo hizo la Policía Federal Argentina vía exhorto, ¿sí? Aparentemente porque supuestamente tomé conocimiento hace un ratito de que en una granja de un centro de rehabilitación para chicos con consumo de drogas, un sacerdote hizo una presunta denuncia penal que en esa granja se le cobraba un dinero a estos chicos adictos y que supuestamente no lo dejaban ir hasta que no pagasen todo el dinero que se le pedía en ese lugar. Obviamente esto, me indicaron desde la Fiscalía que fue la denuncia que hay radicada en esa Fiscalía de la zona de Berazategui. En función de eso, me comuniqué con mi socio, con el doctor Tenka, que fue hacia ahora, ahora está yendo a verlo a Marcelo Medina, que está detenido en CAVIA 3350 en estos momentos, y seguramente será trasladado en las próximas horas a la Fiscalía de Berazategui, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estos son los datos que yo tengo hasta ahora y que en función de eso, seguramente, creo que hay 16 detenidos en la causa y 26 allanamientos se hicieron de forma simultánea esta mañana. Estos son los datos que yo tengo, Nacho, hasta ahora. Gustavo, ¿ha podido usted tomar contacto con Marcelo Medina? Está incomunicado. Ah, está incomunicado. Está incomunicado hasta que tome la declaración indagatoria del fiscal, así que yo te digo, porque es un tema de procedimiento o digo, proceso al penal, así que hasta mañana seguramente va a estar incomunicado y 10 minutos antes, tanto el doctor Tenka como yo, vamos a tomar conocimiento con él y ahí seguramente va a ser uso del derecho de defensa a declarar y bueno, y ahí declarará Marcelo Medina de todo esto, ¿no? Claro, a ver, doctor, en términos generales para que aprendamos también, ¿cuándo recién usted o su socio Tenka va a poder tomar contacto con Medina? Seguramente el día de mañana. El día de mañana, recién. ¿Permanecerá incomunicado y detenido hasta ese momento entonces? Hasta que tome declaración indagatoria, es decir, el fiscal, y ahí después la fiscalía ha pedido seguramente de la defensa, que lo vamos a hacer, el doctor Tenka y yo pediremos la escarcelación, y ahí se va a definir. Que deba, todo este procedimiento, incluso que hoy quede incomunicado hasta mañana y demás, ¿es protocolar? Digo, las 16 personas están en la misma situación, corresponde, ¿de qué dependería que pudiera salir en libertad hoy mismo? El tema, a ver, el procedimiento indica que después del allanamiento con detención, lo que se hace es llevarlo hasta la fiscalía que interviene, que está la causa, se le toma declaración indagatoria a todos los detenidos, porque ese es el mayor acto de defensa que tiene una persona que está imputada de un delito, y después de ahí las defensas por lo general piden las escarcelaciones, y después de acuerdo a la imputación y cómo está imputado cada uno, se le van dando las libertades a cada uno de los acusados. ¿Me explico, Nacho? Sí, 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 por supuesto, doctor, lo último que le pregunto, ¿la denuncia de este sacerdote es de mucho tiempo atrás, es actual? Aparentemente 60 días, hizo la denuncia que un sobrino de este sacerdote está en esa granja y que dice que, según en la denuncia, hay que ver, presuntamente ese sobrino fue víctima de un pedido de un cobro de un dinero y que no lo dejaban ir hasta que no pague ese dinero. Esto dijo este sacerdote en esa denuncia. Hay que ver si es así, ¿no? Ok. Es una denuncia. Ok, doctor, muchísimas gracias, que tenga usted un gran día. Un placer, gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Gustavo. Bien, perdón, Fer, que te voy a cortar. Fergie, tenemos que ser la actoresa de lo que sea. Gracias.